Estoy dando un paseíto y quiero deciros una cosa por el día del libro. Ya sabéis que tuve depresión cuando me separé y siempre tienes el miedo de volver a caer cuando la vida te da como un revés. Y estoy súper contenta porque estoy en un momento buenísimo, no tengo ganas de estar triste y una pieza fundamental de todo este puzzle son los libros. A mí los libros siempre me han salvado. Yo siempre que he estado triste y está mal, me he agarrado a los libros como tabla de salvación. No solamente dan cultura, sino que también son medicina. Así que feliz día del libro todos y a disfrutar de la vida, del sol y de las nubes. Como personaje ha vendido a todo aquel con el que se ha acostado. O sea, sin acostarse conmigo, ha hecho una portada de lectura dedicándomela a mí. O sea, el titular soy yo, pero ella fue una abusadora, como dice la canción. Pero sí que te puedo decir que mi currículum, mi trayectoria de 25 años en Telecinco sí que me avala. Muy buenas. Bien, como ya sabéis, Alba Carrillo me gusta mucho. A pesar de sus sonados cabreos, que a veces le hacen perder la razón aunque la tenga, creo que de todos los movimientos que han hecho en Mediaset, no renovarle el contrato a Alba ha sido de las peores decisiones. Es alucinante que nos quieran vender que lo hacen, los vetos y los cambios, porque no quieren a gente conflictiva. Y me perdonaréis, pero ¿quién es más conflictivo que Matamoros insultando, vejando, con claros síntomas de haber respirado un paso de cebras entero? ¿Acaso Rafa Mora es la clase de persona que quieren? O tal vez Aurelio sí cumple con las cualidades que necesita Telecinco. Pero claro, mejor prescindir de Alba, que tiene cerebro y lo usa. Y metamos otra vez al machirulo de Bertinos Borne. Yo de verdad, mi no entender nada. Le dan un programa a la Mema, lo hunde, le dan otro, que es más de lo mismo, pero con diferente nombre y sigue sin verlo absolutamente nadie. Pero el mismo programa, se lo das a Alba y lo presenta, y ya os digo yo que levanta audiencias como una loca. Es como con lo de Rocío Carrasco, que sinceramente, en realidad, que la vetarán ha sido lo mejor para ella, pero en cuestión de audiencias es indiscutible que Rocío Carrasco tira, tira mucho. Y aunque me duela, las alimañas también tiran. Pero con estos, no tener que verles en la tele me parece genial. En definitiva, se está quedando Telecinco con un aire muy, muy casposo y muy machista. Qué lástima, sin Alba Carrillo, nada será lo mismo.